El fútbol de Buey. El fútbol de Buey. El fútbol de Buey. Ahora, Jaujín empieza su presentación. ¡Gracias! 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 ¿Estás aquí? ¿Fuera Vicente? ¿Estás aquí, vio? Sí, ¡claro! ¡Gracias, vio! ¡Gracias, vio! ¡Gracias, vio! ¡Gracias, vio! ¡Suscríbete al canal! 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 de la Cruz de Ñaupaja. Su director, claro, el señor Camarena, que esta tarde está con nosotros. Ahí los mayordomos, ahí los devotos de cada una de las hermandades, los fieles seguidores. Y también debemos de mencionar que en esta tarde hace su presentación, sonora caugina, y de este modo se despide del escenario, para dar paso a la siguiente orquesta, también de otra hermandad, como es Tumakiwai. Así se despide lo que es nosotros, así se despide la orquesta sonora caugina. De Paulino Marcos Camarena, fuertes los aplausos. ¡Tres rastros, Cubay! ¡Figil! 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 Cubay primero, después el resto. Ahora sí.